Más de seis años sin pagar el servicio de agua potable, llevaba una vivienda ubicada en el sector comercial. Hasta allí llegaron miembros de la empresa Aguas de Barranca Bermeja para realizar la suspensión del servicio. La empresa Aguas de Barranca Bermeja hace presencia en el sector comercial. Nos encontramos desarrollando la campaña en la cual estamos verificando nuestros usuarios. En este momento nos encontramos con un usuario que nos adeuda 85 meses, el cual la suma asciende a 3.634.500. Podemos observar que adicional a que se encontraba directo del servicio de agua potable, también estaba haciendo un fraude un segundo usuario de este mismo sector. Los funcionarios de la empresa Aguas de Acueducto y Alcantarillado se llevaron la sorpresa que además del dinero deudado, el ciudadano tenía también una conexión ilegal. Invitamos a nuestros usuarios a ser legales con Aguas de Barranca Bermeja, a pagar el servicio, a permitir continuidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta que si pagamos nuestro servicio podemos hacer inversiones para beneficiar a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Cabe mencionar que en situaciones como esta se procede a suspender el tubo matriz para evitar que el usuario se vuelva a conectar y se podrían iniciar acciones legales porque el robo de agua potable está tipificado como defraudación de fluidos.